En esta ocasión vamos a revisar la administración de los medicamentos. El uso adecuado de los medicamentos en la población pediátrica reviste particularidades a considerar por las características que tiene nuestro paciente, estableciendo en forma prioritaria su alta dependencia a otras personas para su aplicación o la toma en cantidad, frecuencia y duración específica a fin de obtener la recuperación de la salud y evitar sus complicaciones. La mayoría de los familiares encargados de administrar esos tratamientos pueden tener gran variedad de dificultades para poder cumplir este objetivo, por lo que siempre es necesario que soliciten la orientación correspondiente por su médico. Como una orientación general, se ofrece a continuación algunas sugerencias para la correcta administración de los medicamentos en la población pediátrica. Como recomendación general a todo familiar que deba administrar medicamentos a niños ya desde etapas preescolares, se le pedirá que sea seguro y mantenga firmeza, comprensivo y honesto con el paciente, sabiéndolo escuchar y permitir que el niño tenga algo de control. Descríbale lo que puede llegar a experimentar empleando un lenguaje que pueda entender de una manera fácil, enfatizando los beneficios de tomar su medicamento y al terminar con el proceso, darle muestras evidentes de afecto como una gratificación. Antes de administrar el medicamento a su niño, deberá de revisar de preferencia por dos ocasiones las siguientes condiciones. Que sea el medicamento correcto, el que receptó el médico y si en la etiqueta del medicamento se establece su empleo para su edad en especial. Su presentación es la adecuada, el jarabe, solución, suspensión, gotas, etc. Y la otra cuestión es la cantidad ya medida para su administración, que sea la más conveniente y la más exacta. Otro aspecto es la vía por administrar, que sea la indicada. Si es por la boca, a través de la nariz, los ojos o en alguna otra parte. Y en otra condición, si es el momento adecuado para ofrecerlo de acuerdo a la frecuencia y la duración específico. Por ejemplo, como se establecen las recetas, cada seis horas por cinco días, por poner un ejemplo. Para el momento en el que se debe administrar el medicamento, conviene conocer si el medicamento debe ofrecerse asociado o no con los alimentos, ya que eso puede favorecer su tiempo de absorción y su posible modificación a un fármaco más eficiente. Procure realizar la medición de la cantidad exacta mediante jeringas calibradas para ofrecer la cantidad precisa. Acompaña a su hijo hasta que haya tragado todo su medicamento y no se lo ofrezca como un caramelo o como un castigo, ya que eso influye a posibles intoxicaciones posteriores o traumas emocionales futuros. Señalando siempre que es un medicamento para su empleo individual que le ayudará a mejorar su estado afectado de salud. Sea lo suficientemente paciente para ofrecer el medicamento sin forzar, invirtiendo un tiempo hasta de 30 minutos a una hora en las primeras ocasiones para que el niño aprenda que su actitud firme no la podrá modificar con llantos o con berrinches, lo que facilitará la administración futura en ocasiones posteriores. Para los menores de un año puede considerarse las siguientes sugerencias. Coloque todo lo que necesite a su alcance, como puede ser medicamentos, pañuelos de papel, dispensador de la medicina con las medidas o lo que sea conveniente. Lávese las manos. Mida la cantidad correcta de la medicina. Si no pudiera sujetar al bebé al mismo tiempo que le da el medicamento, pida ayuda. Háblele al bebé, toquelo suavemente la boca con el dispensador que le va a dar la medicina, ya sea un cuentagotas o una jeringa. De preferencia, administre el medicamento justo antes de amamantar, a menos que su médico le indique lo contrario. Su bebé tiene hambre en esas condiciones y es más probable que traga el medicamento sin tantos problemas. Proporcione cantidades pequeñas que permitan su declusión adecuada, evitando que sea tragante. Si el bebé no abriera la boca, tírele suavemente de la barbilla, chasquéle con la boca para que el bebé lo imite, lo que usted esté haciendo. Cuando el bebé abre la boca, coloque el gotero o la jeringa en la mitad de la lengua y deje caer el medicamento poco a poco. Si el bebé no cooperará, coloque suavemente el gotero o la jeringa entre las encías y la mejilla y deje caer el medicamento de nueva cuenta poco a poco o como otro recurso, intente poner la dosis del medicamento en un chupón para que el bebé lo succione. Siempre habrá que evitar mezclar los medicamentos con los alimentos de inicio, ya que pueden influir a que pierda interés en su consumo posterior. En ocasiones, algunos medicamentos sólidos pueden triturarse y mezclarse con los alimentos blandos. Consulte primero con su médico. Para triturar una pastilla, colóquela entre dos cucharas y presione las cucharas para juntarlas. Recuerde que también existen dispositivos para fragmentar las pastillas y si es posible que los adquiera, es mucho mejor. Mezcle el medicamento con una pequeña cantidad, una o dos cucharaditas de puré, de manzana o peras y déselo con una cuchara. Evite ofrecer el contenido líquido de las cápsulas, ya que esta envoltura permite la liberación del medicamento en el intestino y se neutraliza con el jugo gástrico. Algunos medicamentos se pueden poner en una pequeña cantidad de jugo o agua azucarada. No ponga el medicamento en un biberón o vaso lleno en caso de que el bebé no beba mucho. El residuo sin ingerir representa parte del medicamento sin haberse consumido. Para niños mayores, consulte con su médico antes de triturar los medicamentos y mezclar con alimentos blandos, como un helado, pudín o algún tipo de puré de manzana. No use alimentos que su hijo debe consumir de forma regular, como son las carnes, los vegetales, para evitar su rechazo posterior. Intente mezclar el medicamento con pequeñas cantidades de alimento que tengan un sabor fuerte. Esto ayuda a ocultar el sabor del medicamento. Mezclar con alimentos dulces o fríos también puede servir. Algunos medicamentos se pueden poner en una pequeña cantidad de jugo o agua azucarada, de entre 5 a 10 mililitros. Dele con una cuchara o deje que su hijo lo beba. Si a su hijo no le gusta el sabor del medicamento, ofrezca una paleta antes de dárselo. La paleta helada congelará sus papilas gustativas, por lo que el medicamento ya no sabrá tan mal. Ignore el comportamiento de su hijo cuando no coopere y no lo amenace con inyecciones. Elogie a su hijo cada vez que tome el medicamento sin ninguna dificultad. Las pastillas y las cápsulas generalmente pueden ofrecerse a partir de los 7 años. Se recomienda iniciar colocándolo en la parte posterior de la lengua y con el empleo de un popote realizar la aspiración de su líquido de su preferencia para permitir su deglución, inclinando la cabeza de forma leve hacia atrás mientras se traga el medicamento. De preferencia, tenga cerca un vaso de agua, leche o jugo para enjuagar rápidamente el sabor previo. Si el medicamento se escupe o se vomita de forma inmediata, habrá que repetirlo dentro de los siguientes 30 minutos, mejorando el factor que indujo su rechazo. Algunas pastillas permiten pulverizarse para diluir con líquidos y algunas cápsulas pueden verter su contenido en alimentos en forma de papilla bajo previa autorización médica. Las botas oculares requieren algo de preparación. Primero, prepare todo lo que vaya a necesitar. De nueva cuenta, el medicamento, pañuelos de papel o guantes. Lávese las manos siempre. Póngase los guantes para limpiar los párpados si fuera necesario. Acueste al niño boca arriba o si el niño estuviera sentado, dígale que incline la cabeza hacia atrás. Tire del párpado inferior con cuidado y deje caer las gotas en el hueco. Una gota en los menores de 4 años y hasta dos gotas en los mayores. Es importante que el envase no toque ni el ojo ni el párpado. Seque el ojo cerrado con un pañuelo de papel. Para poner crema en el ojo de igual forma, solo ponga una rayita de crema a lo largo del párpado inferior, jalando el párpado inferior para que lo pueda depositar sobre su borde. Las gotas en los oídos deben permanecer dentro del conducto auditivo por 5 a 10 minutos, girando la cabeza posteriormente para su expulsión. Para la aplicación de supositorios, se coloca al niño acostado sobre su lado izquierdo generalmente. la parte superior de su pierna debe estar flexionada para permitir separar los músculos. Si el supositorio tiene una forma de bala, se introduce primero la parte de la punta y si es en forma de lágrima, la parte redondeada para introducir su totalidad hasta contactar nuestro dedo. Mantener ahí por 5 minutos para luego sentar al niño quieto durante 10 minutos que procure no evacuar. Para aplicación de las inyecciones, hay que evitar que de los familiares la manifestación previa de temor. Al contrario, debe dársele confianza y distraerlo al momento de la aplicación para luego compensar con muestras de afecto. Los medicamentos inhalados o de nebulización requieren instrucciones específicas por tutoriales aprobados y o por el médico para su correcta aplicación. De esta manera, hemos terminado de revisar este tema que también esperamos que haya sido de su interés y si es así, le pedimos que nuevamente nos los favorezca con un like para poder mantener la cantidad de estos videos y el crecimiento de este canal. Si desea estar pendiente de informaciones adicionales, suscríbase y active la campana para recibir notificaciones del momento en el que se publiquen estas. Además, comparte estos enlaces o este tipo de información a sus familiares y amigos que puedan tener interés en estos temas. Si desea alguna información adicional de temas del área pediátrica, puede consultar los enlaces que se presentan en la sección de información de este canal de video. Agradezco su tiempo y la atención invitándolo a continuar viendo otro tipo de temas similares. Muchas gracias. ¡Gracias!